Yo te enseñaré, te lo por seguro, fueron tantos vellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, si es lo importante, son los que más iban en mi mente, a recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo. Para darte abrazo, y nunca sudarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Así es lo que hizo, pero yo nunca pensé que Dios era tanto. No llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz. ¿Dónde existe paz? ¿Dónde voy a amar? ¿Dónde puedo descansar? No llores por mí. Están de agua aquí, nunca imaginé. Quiero que seas feliz, y que te vaya bien. Y cuando te vuelve Barbie, espero verte aquí. Yo te enseñaré, te lo por seguro. ¿Cómo pensar que la viera por determinar? En un segundo. La viera esporvo, por esparcirse, en un momento. Pero, nada trajiste, nadie te llevarás. Solo, lo que había dentro. Ojalá pudieras devolver el tiempo, para verte de nuevo. Para darte un abrazo, y nunca sudarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Más allá lo quiso. Más allá lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Más allá lo quiso, ya no llores por mí. Yo estoy lleno de un lugar, lleno de luz. ¿Dónde existe paz? ¿Dónde vas? ¿Dónde puedo descansar? No llores por mí. Yo te veo aquí, nunca imaginé. Quiero que estás feliz, y que te vaya bien. Y cuando te vuelves a mí, no espero verte aquí. Yo te extrañaré, te lo por siempre.